Para curarme un dolor He buscado medicina Y le pido al Dios creador Que no me quite la vida Que le pago una promesa Con tal que cure la herida Que me dejó un mal amor Cuando se fue de mi vida El vacío que me dejó Fue un puñal de dobles filos La ausencia dejó un dolor Que en el pecho tengo fijo Quiero a Dios que me lo quites Porque tú eres tan divino Soy apegado a la vida Y no quiero morir de olvido El vacío que me dejó Fue un puñal de dobles filos La ausencia dejó un dolor Que en el pecho tengo fijo Quiero a Dios que me lo quites Porque tú eres tan divino Soy apegado a la vida Y no quiero morir de olvido Cuando quites el dolor Te cumpliré la promesa Seguro me casaré Con otro amor que aparezca Y fundaré un amor puro Por el civil y la iglesia Por el resto de la vida O hasta que me lo merezca El vacío que me dejó Fue un puñal de dobles filos La ausencia dejó un dolor Que en el pecho tengo fijo Quiero a Dios que me lo quites Porque tú eres tan divino Soy apegado a la vida Y no quiero morir de olvido El vacío que me dejó Fue un puñal de dobles filos La ausencia dejó un dolor Que en el pecho tengo fijo Quiero a Dios que me lo quites Porque tú eres tan divino Soy apegado a la vida Y no quiero morir de olvido No quiero morir de olvido Gracias.